Son dos titanes los que se están enfrentando en pasapalabre desde hace 19 programas. Por eso, el rosco resulta cada tarde más y más apasionante, desde el inicio hasta el final. Ni pestañear se puede al principio por si uno se pierde arranques tan espectaculares como el que ha protagonizado Orestes. Ha sumado 10 aciertos, logrando intimidar a su rival. Es criminal, ha asegurado Rafa sobre estos inicios arrolladores del burgalés. Eso sí, el sevillano no ha sido menos, se ha encadenado ocho letras en verde para empezar. En definitiva, desde el primer momento han sacado lo mejor de su repertorio. Ninguno ha concedido fallos en la primera vuelta. Orestes la ha cerrado con 22 aciertos y ya no ha querido responder más, dejando que su tiempo se consumiera. Rafa ha asumido el reto de llegar al menos a ese listón para empatar y evitar la silla azul. Descubre el desenlace en el vídeo. Por si también te interesa. Rafa sorprende como Kruner en pasapalabra y revela un gran secreto de su pasado.